Hoy es un día muy especial para mí. Tengo la fortuna de tenerte a mi lado. No sé cómo expresar todo lo que siento por ti, pero sí puedo decirte que eres la persona que siempre soñé en mi vida. Ese amor bonito lo tengo contigo. Ese amor que me complementa, que me hace feliz y me hace soñar. Gracias mi vida por llenar mis días de alegría y por hacerme inmensamente feliz. Te amo.